¡Suscríbete al canal! Buenas tardes señor Islas, antes que nada es un gusto saludarlos nuevamente, nos vimos en la convención que acaba de pasar en Acapulco, Guerrero, México y ahora estamos aquí en la Expo Reforma, es un gusto de veras que y una felicidad que se me acerque tanta gente a solicitar un autógrafo, porque eso quiere decir que seguimos vivos, estamos pendientes, estamos activos y la gente sabe quién es quién, yo con todo gusto les ofrezco la foto, les ofrezco el autógrafo y mira que la verdad eso me hace, me da vida, me da energía para seguir adelante. ¿Cuál es una vida mexicana en deporte desde que estabas en el ejército? Como buen ciudadano, porque aparte pues no cualquiera aguanta una disciplina de ese nivel. ¿Cuál es la operación? Cuando saltas al Ropio Profesional como Ropérico, hace más de 20 años me parece, ¿en qué haces que ibas a alcanzar? ¿Qué haces que ibas a estar entre los mejores del mundo? Bueno, en mi vida yo siempre soñé con mi superación personal y buscar una mejor calidad de vida, pero nada es fácil, hay procedimientos, hay disciplina, hay perseverancia, hay constancia que tienes que considerar y también ir aprendiendo, capacitándote porque nada es fácil en esta vida. Yo como les digo en mis ponencias a todos los jovencitos, de que el deporte y el ejercicio y el estudio van de la mano. Siempre deben de tener presente eso porque el deporte puede terminar en cualquier momento, en un entrenamiento, en una pelea, pero una carrera profesional, académica, eso es para toda la vida. Todos los jovencitos es mejor que les digan buenos días doctor, buenos días profesor, buenos días maestro, eso es la parte importante. Entonces, yo siempre trato de motivar a la gente para que de esa manera logre sus objetivos y sus metas. Señor Guadalupe, toda esa experiencia acumulada a través de los años, ahora también la transmites, dando cursos en la Universidad del WBC, capacitando gente en nuevos recursos. Efectivamente, señor Islas, tuve muchos años de capacitación también, de preparación para poder transmitir los conocimientos básicos en el bosque profesional. Y efectivamente, ahora como tú sabes, participé en la convención en Acapulco con una ponencia muy interesante, cero tolerancia a los golpes de conejo, que es un golpe ilícito prohibido desde hace muchos años. Y efectivamente también te comparto que el Ayuntamiento de Mérida me acaban de invitar para impartirles un seminario el día 3 de diciembre en Mérida, Yucatán, a la comisión de boxeo y de todos los oficiales de por ahí cerca. Señor Guadalupe, te agradezco mucho tus palabras por el boxeo de Nocaut Informa, como siempre, y que sigas muy activo y permitiendo a todos tus conocimientos. Muchas gracias, señor Islas, un saludo muy afectuoso a toda su afición de boxeo de Nocaut Informa. Gracias. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube, Boxeo de Nocaut Informa.